No creen en la reubicación ni en el pago de una indemnización. Dicen que la MOPC está disfrazando el fallido Metrobús para blanquear los errores del exministro Jiménez Gaona y de la empresa Motangil. Termina siendo lo mismo, esto va a terminar siendo un mamotreto más. Esto es un engaño más, así que estamos preparados, acá estamos al pie del cañón. No vamos a permitir que se toque una sola casilla, porque la estructura física mismo de la avenida Petirosi no da. Y ellos cambian el nombre, pero el proyecto sigue y termina siendo lo mismo. Y son la misma gente que están detrás de ese proyecto, lo que hoy están planteando algo diferente. Lo que están buscando es que la avenida Eusebio Ayala, todos los negocios pequeños habido y por haber cierren por quiebra y que la misma empresa constructora vayan comprando las propiedades de los dueños que vayan quedando en quiebra. Para que se hagan una idea, estoy en el punto final de lo que sería el City Bus en la última parada. La avenida Eusebio Ayala y calle General Aquino. De este lado vendrían los colectivos que salieron de la terminal en el puerto de Asunción, pasarán por el centro de la capital hasta este lugar. Del otro lado están los colectivos que saldrían por la calle General Aquino, pasarían nuevamente por el centro hasta la terminal del City Bus. Nos dirigimos hacia el centro y los comerciantes que están donde se harán los corredores temen que les ocurra lo mismo que sufrieron sus pares el año pasado. Confirman que el gobierno no les consultó y les tomó de sorpresa esta información. A mí personalmente, por la experiencia que yo tengo ya de gente que estaban naciendo en la zona de Fernando Lamora y San Lorenzo, les perjudicó mucha gente que tienen comercio, muchos locales cerrados. Yo pienso que no va a ser nada favorable por el problema que tenemos. Ya actualmente estamos soportando una crisis bastante fuerte. Está muy dificultoso ahora mismo las ventas por la forma en que el país también está. El país está medio en recesión y encima si otra vez empiezan con obras que no van a terminar o no van a ser del bien para nosotros, no tiene ningún sentido. Voy a me quedar con medio metro de vereda. ¿Cómo va a ser? Dicen que no van a tocar la vereda. Así dicen. Yo creo que van a tocar. No sé, yo creo también que me van a pasar por la vereda de mi cabeza también. Si uno mire la consecuencia de Fernando Lamora y San Lorenzo, va a ser catastrófico acá en el centro. Además que el centro está muriendo. A este grupo le preguntamos si aceptarían una indemnización o una reubicación. Los que optan por el dinero no se animaron a estimar un monto. Y los que analizan otro lugar provisorio no creen que sea lo más acertado. Y para mí, ¿qué sería? Una indemnización. Una indemnización lo que más bien sería más a nosotros, porque ¿qué vamos a estar viviendo mientras? La verdad que yo tendría que, pensando bien, capaz que cerrarla, cerrar el negocio. ¿Y una indemnización? ¿Un pago? Sí, pienso yo. Y la verdad que sería la indemnización, porque reubicarnos a todos en donde nos reubicarían. Según el proyecto sobre la calle Herrera, entre Paraguay y Antequera, estaría ubicada una parada con refugio. Hicimos algo didáctico y tomamos una cinta métrica y medimos la vereda. Tiene en este sector aproximadamente unos dos metros y medio de espacio el MPC para construirla. ¿Será suficiente para esta parada y una buena ubicación y comodidad para los pasajeros? Las autoridades del MOPC admiten que recién están armando un equipo para socializar el plan. Así que de momento reina la incertidumbre.